Ahora sí. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta entrega acerca del sistema de transporte de hilos y el Fondo de Inversión Skyward Community. De mi parte, les agradezco mucho por estar presentes. Un saludo cordial para José, para Alejandra, para Nidia, para Pierre, Ronnie, Jaime, Corina, que ya están acompañándonos en este momento. Les agradezco mucho por su puntualidad. Muy bien. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, para lo cual, pues, por favor, les solicito en primer lugar que me ayuden manteniendo sus micrófonos cerrados. Y en segundo lugar, si me pueden, por favor, confirmar en el chat si se ve mi pantalla en este momento, por favor. Muchas gracias. Si alguien me puede confirmar con un dedito arriba o un sí, que todo esté en orden, que si se ve y se me escucha perfectamente, para poder avanzar, por favor. Y se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Ok. Entonces, damos inicio a esta presentación hoy lunes 8 de mayo del 2023. Estamos iniciando ya un nuevo mes y esta es una fecha crucial para el proyecto que estamos presentando. Estamos aquí desde el Fondo de Inversión Skyward Community y en primer lugar, pues, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy de Ecuador. Soy socia de Skyward Community desde abril del 2021. Vengo apoyando al Fondo de Inversión como presentadora y asesora comercial desde junio del mismo año y como speaker de presentaciones de tecnología, que es lo que hoy nos atañe en este momento, desde noviembre del 2022. Para mí realmente es un verdadero placer estar con ustedes y brindarles esta información que estoy segura va a transformar su forma de ver el sistema de la movilidad que tenemos actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra me dice que aún no me escucha, pero tengo confirmaciones mayoritariamente. Alejandra, no sé si me ayuda revisando su dispositivo. Tal vez sea un problema en su dispositivo. Muy bien. Entonces, estamos aquí desde el Fondo de Inversión Skyward Community presentando todo acerca de la tecnología USKY. La tecnología USKY es una revolución e innovación en infraestructura de transporte. La tecnología USKY estadísticamente, de acuerdo a los estudios, se prevé que en 10 años salvará al menos a 100 millones de personas de muertes en las carreteras y al menos a 1000 millones de personas librará de cualquier tipo de lesión o discapacidad por el mismo concepto. Muy bien. ¿Pero quién nos dice esto? Esto nos dice el ingeniero Anatoly Eduardovich Juninsky, creador, diseñador y quien ha llevado a cabo todo este desarrollo tecnológico. ¿Quién es él? Él tiene desarrollados más de 200 inventos. De su autoría han sido publicadas más de 20 monografías y más de 200 artículos científicos. Además, ha obtenido más de 40 diplomas internacionales en base a toda su ardua labor en pro de la humanidad, tomando una base de trabajo armonioso entre el desarrollo tecnológico, la humanidad y el ecosistema. Él sostiene que es posible trabajar de una manera armoniosa sin necesidad de dañar nuestro planeta y pues con sus desarrollos lo ha demostrado y que esto es posible. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Ya le leí y me dice que ya está. Hoy vamos a ver entonces los otros sistemas de transporte de segundo nivel. Si bien es cierto, muchas personas a nosotros nos dicen, pero ya hay sistemas de transporte de segundo nivel y esto es verdad. Está desarrollado ya el sistema de transporte del monorail, el sistema de transporte del teleférico, el sistema de transporte, este es un poco más moderno, es el autotren de México y el sistema de transporte de levitación magnética que ya se encuentra implementado en China, Japón y Alemania. Todos estos sistemas de transporte, a excepción del autotren de México, que prácticamente viene a ser un proyecto nuevo, apenas hace unos meses lo lanzaron, el mes pasado lo lanzaron. Todos estos demás sistemas de transporte no han logrado tener un alcance a nivel mundial y esto se debe a que no hay innovación en el sistema de transporte y los altos costos de su implementación. Por estos motivos, a pesar de que son eficientes, realmente no han podido ser o llegar a donde muchos quisieran con un sistema de transporte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo la tecnología USKY ha venido innovando con su desarrollo tecnológico. Tenemos una innovación ecoamigable, una innovación en el sistema de rodaje de los rodamientos o las ruedas, una innovación en el uso de energías limpias, innovación en vías de alta resistencia y también una gran innovación en cuanto a la eficiencia del sistema de transporte. El ingeniero Anatoly Yuninski nos dice, creemos que el transporte debe ser la solución a los problemas y no su fuente. Por eso, nuestra empresa, habiendo adoptado lo mejor de lo que se ha hecho antes que nosotros, es decir, de todos estos sistemas de transporte de segundo nivel que acabamos de ver, ha aprendido de esos errores que ellos han tenido y crea sistemas de transporte innovadores, ecológicos y seguros que también ahorran tiempo a la gente. Y esto es algo sumamente importante, pues el tiempo es un activo que no retorna y pues si alguien nos puede ahorrar tiempo, pues realmente quién no quiere que le ahorren tiempo, ¿verdad? Es algo muy preciado el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones que ha desarrollado la tecnología USKY? Vamos a ir analizando un poquito cuáles son estas innovaciones. En primer lugar, tenemos la innovación en el sistema de rodamiento. Y aquí ustedes pueden ver en esta fotografía las ruedas que utilizan los vehículos de la tecnología USKY. Son ruedas de acero, el destaque está aquí, son ruedas motor que tienen una eficiencia de 99.8%. Adicionalmente, tienen una suspensión independiente que evitan los resbalones en el parche al contacto. Además, generan menor resistencia cuando ruedan y el desgaste es simétrico. También tenemos una innovación energética. ¿Qué es la innovación? El motor que utilizan los vehículos de la tecnología USKY pueden funcionar con cualquier combustible ecológico. Puede ser gas natural, metano, hidrógeno e incluso pueden utilizar fuentes de energía autónomas, tales como baterías, condensadores o dispositivos de almacenamiento de energía molecular, etc. Es decir, es bastante ecoamigable. La energía que utiliza, por ejemplo, el monorail y el tren de levitación magnética, si bien es cierto, también son eléctricos, el autotren de México también es eléctrico, realmente no alcanzan en una innovación energética en el uso de otros sistemas de combustible que sean ecoamigables. Tenemos innovación vial. El sistema de transporte de la tecnología USKY ha desarrollado vías ligeras de alta resistencia, tales como la vía rígida que ustedes ven aquí, la vía semirrígida y la vía flexible. Son tres tipos de soluciones viales para cualquier tipo de requerimiento que se pueda generar. ¿Qué son los hilos railes? Los hilos railes son prácticamente las vías por las cuales están circulando los sistemas de transporte de la tecnología USKY. Los hilos railes son estos que ustedes pueden ver aquí. Están compuestos de una carcasa de acero, que es la parte externa. El rail prácticamente es la parte superior, que es la que soporta la rueda, ¿no? Va a ir siempre rodando por esta parte superior. Tenemos cuerdas de acero pretensadas que van dentro de los hilos railes en forma de paralelo. Además, tienen un sistema de un relleno anticorrosivo, lo cual evita que la corrosión llegue a estas cuerdas de acero y también al cuerpo del rail, lo que nos brinda una vida útil de las vías de incluso hasta 100 años, también en su garantía. Entonces, sí hay innovación en cuanto a las vías. Adicionalmente, estas vías no requieren la cantidad de mantenimiento que requieren o necesitan cualquier otro tipo de vía, sea la del monorail, sea la del tren de levitación magnética, o sean las carreteras normales, continuamente estamos viendo que se requiere un mantenimiento periódico y muy consecutivo. Además, tenemos innovación ecológica. Como les había mencionado, pues, en el ámbito ecológico tiene mucho que ver el tipo de combustible con el que se desarrolla el vehículo, y en este caso, pues, ya vimos que puede ser cualquier tipo de combustible ecoamigable. Adicionalmente, la innovación ecológica viene en el poco espacio del suelo que se requiere para la implementación de este sistema de transporte. Se requieren apenas 100 metros cuadrados de suelo por un kilómetro de vía que se vaya a implementar. Y ustedes pueden ver en esta fotografía claramente cómo el transporte va a 15 metros de altura y el espacio del suelo es utilizado, en este caso, para árboles frutales y plantas medicinales. Todo dependerá del uso que se le dé al suelo, todo dependerá de en dónde se esté implementando. En el caso de que sea una ciudad, pues, queda a cargo de los gobiernos, como se vaya a utilizar el suelo debajo, o en el caso del campo, por ejemplo, se puede seguir utilizando para la agricultura. Y en el caso, por ejemplo, de áreas ecológicas que ya son reservas, pues, realmente, todo el hábitat permanecería intocado. Realmente, la mano que se metería sería mínima. Entonces, tenemos una alta innovación ecológica. Tenemos innovación en la seguridad. Esto viene porque el sistema de transporte es libre de accidentes al ser un sistema de transporte de segundo nivel. Adicionalmente, está libre de colisiones, ya que ustedes pueden ver aquí este aparatito. Es un sensor que evita que los coches de entre sí siquiera lleguen a rozarse. Entonces, tenemos libre de accidentes, libre de colisiones. Tenemos intercambio de datos que es posible a través del sistema automatizado que tiene la tecnología USKY. Los vehículos están comunicados entre sí y también con la cabina de control. También tenemos una resistencia a las condiciones, es altamente resistente, perdón, a las condiciones climáticas difíciles. Podemos trabajar en climas desde menos de 2 grados centígrados hasta más de 55 grados centígrados con esta tecnología. Y por ejemplo, realmente esto es un problema en lugares como el Ártico, que se requiere trabajos en temporadas de invierno, pero solamente se puede entrar cuando está todo completamente congelado, que es el hielo lo que sirve como carretera para el paso de los vehículos. Ya en temporadas que no hay hielo, lamentablemente no se puede hacer nada allí. Y también tenemos un sistema antidescarrilamiento, lo que evita que el vehículo, mientras está rodando, siquiera llegue a moverse con los fuertes vientos, que es algo que sucede muy continuamente con el sistema del teleférico. Cuando hay fuertes vientos, los carros del teleférico se bambolean o se hamacan de un lado al otro, lo que genera alto estrés en la gente que está haciendo uso del vehículo y también pues altos riesgos de peligrosidad pudiendo hacer que el vehículo se vuelque y la gente caiga. En este caso, la tecnología USKY tiene un sistema antidescarrilamiento con ruedas que van a los costados de la vía, lo que hace que tenga una muy buena sujeción. Entonces tenemos innovación en la seguridad. Tenemos innovación en la implementación y esto es algo sumamente importante, ya que es por esta causa que otros sistemas de transporte de segundo nivel no han logrado el alcance y el impacto que se debería alcanzar con un sistema de transporte que brinda soluciones. Entonces, en la implementación tenemos nosotros área que podemos, puede ser implementado este sistema de transporte en áreas con terreno difícil, que tengan suelos débiles o con permafrost, que sean regiones propensas a terremotos e incluso inundaciones. Tenemos una integración de redes de comunicación externa, eléctricas y de información que pueden ser transportadas a través de los hilos railes. Además, el sistema de transporte es de fácil implementación, ya que no requiere cambios drásticos en el entorno, sea una ciudad, sea el campo o sea un lugar turístico. Realmente la implementación no requiere hacer cambios en el en el entorno que se va a implementar el sistema de transporte y los intervalos y la capacidad de pasajeros, pues también son una gran facilidad. Muchas gracias Fernando, buenas noches desde Perú, nos está saludando, muchas gracias, bienvenido Fernando. Entonces, tenemos una innovación que realmente es muy, muy fuerte en cuanto a la implementación. Continuamos. Tenemos innovación en la aplicación de la inteligencia artificial y esto se debe a que este sistema de transporte realmente tiene, como les comentaba hace un momento, comunicación entre vehículos y comunicación con la cabina de control, que es la que ustedes pueden ver aquí. Todo este sistema de transporte se maneja directamente desde la cabina de control, lo que elimina la primera causa de accidentes de tránsito, que en este caso lamentablemente es la mano del hombre. Sea porque el ser humano se olvide de hacer el mantenimiento a su vehículo, o sea porque esté distraído en el momento de conducir, la mayoría de los accidentes de tránsito que se suscitan a nivel mundial tienen que ver mayoritariamente con el factor humano. En este caso, nosotros estamos eliminando de lleno este factor humano y todo se manejaría desde la cabina de control, desde donde se maneja todo con inteligencia artificial. Entonces, el ingeniero Anatoly Yuninski nos dice, los desarrollos de ingeniería de UST son la base de la tecnología USKY y los complejos de la infraestructura UST Transport, que proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Por eso es que estamos viendo toda la innovación que nos ofrece la tecnología USKY. Ahora me gustaría preguntar a las personas que se encuentran en este momento en la sala si me pueden responder en el chat con un uno, si a ustedes les parece que toda esta innovación realmente brinda solución, y con un dos, si a ustedes consideran que esta no es una innovación. Muchas gracias Alejandra, muy pronta en su contestación. Les voy leyendo, por favor, si me ayudan. Muchas gracias Elmer, Fernando, Hugo, Ana. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Realmente toda la innovación que viene desarrollándose a través de la tecnología USKY realmente merece un gran y fuerte aplauso, porque nos brinda esta innovación soluciones a los principales problemas de transporte. Entonces, vamos a ir avanzando. ¿Qué países están deseando ya la implementación de este sistema de transporte, de esta tecnología en sus lugares? Tenemos pues como última noticia de estas últimas semanas que en la ciudad de Leningrado ya el gobernador está realizando un proyecto de un plan piloto para la implementación de este sistema de transporte. Y está incluso poniéndolo a prueba porque él quiere colocar este plan piloto en una vía que es de alta densidad con pérdidas de tiempo de hasta una hora. Entonces, tenemos esta implementación ya allí en Leningrado. Tenemos cuatro proyectos en Charja, que son más de 200 kilómetros de vías, más de 100 u buses que se van a utilizar en estos proyectos y una cantidad de u-trux que sea necesaria. Y adicionalmente, pues tenemos ya proyectos a nivel de Latinoamérica, un proyecto en El Salvador y cuatro proyectos adicionales en las regiones de Asia, Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cómo se ha venido desarrollando la tecnología U-Sky? El sistema de transporte viene ya trabajando a lo largo de algún tiempo y ha alcanzado grandes logros durante este tiempo de trabajo arduo y de gran eficiencia en el trabajo. Tenemos en primer lugar el ecoparque tecnológico de Bielorrusia y ustedes pueden ver en esta foto de aquí en la parte superior derecha cómo se ve actualmente este ecoparque tecnológico. Esta fue la primera vitrina de la tecnología al mundo, pero esto no era así. Aquí en la derecha y en la parte inferior ustedes pueden ver cómo empezaron los trabajos en este lugar y esta tierra realmente era considerada muerta. Si ahora tiene este verdor que ustedes ven aquí e incluso se siembra y se cosecha plantas medicinales y plantas de árboles frutales, perdón, pues realmente es porque se ha implementado todas las ingenierías que el ingeniero Anatoly Yuninsky ha venido desarrollando. Aquí en Bielorrusia está contamos con el centro de producción, como ustedes pueden ver aquí. Aquí se trabaja cada uno de los vehículos y este es el primer lugar en donde se pone a prueba. Adicionalmente, esta ha sido la primera vitrina de la tecnología al mundo. Aquí el ingeniero Anatoly Yuninsky trabaja con más de 700 personas profesionales que no solamente tienen su interés en el desarrollo tecnológico, sino también tienen interés en desarrollos científicos. Entonces, esto ha desembocado en algo que vamos a ver un poquito más adelante. Adicionalmente, pues aquí se trabaja con tecnología de punta. Es una tecnología que apenas cinco países en el mundo la utiliza. Permítanme revisar el chat, por favor. Muy bien, tenemos las respuestas. Ok, continuamos entonces. La innovación sigue avanzando y continúa. Tenemos este nuevo vehículo que es el U-Lite, que es un vehículo que está diseñado mayoritariamente para deportes, como el kayak, como el golf, como la pesca. Y también puede transportar tanto pasajeros como mercancías. Y también tenemos este transporte que es el U-KARAT, que es un sistema de transporte que ya viajó desde Bielorrusia a los Emiratos Árabes Unidos. Tiene una capacidad desde 16 y hasta 25 pasajeros. Entonces, como ustedes pueden ver, pues realmente la innovación sigue avanzando. Estos son vehículos ya de quinta generación. En los Emiratos Árabes Unidos venimos trabajando desde el año 2018. En este lugar, pues, los jeques árabes dieron paso para que se construya el segundo parque, que es el Centro de Innovación y Pruebas de la Tecnología de Transporte de Hilos, con la tecnología USKY, en definitiva. Aquí ya se ha venido trabajando a lo largo de estos cinco años prácticamente y también se han logrado grandes cosas. Entre ellas tenemos que la tecnología ya fue certificada en esta vía de 400 metros con el Unicar Tropical, que es justamente el vehículo que les comentaba que puede trabajar de 55 grados centígrados y más. Aquí vemos la certificación como el ingeniero Anatoly Juninsky la levanta, pues, muy contento porque realmente esto es un logro bastante fuerte que se ha conseguido porque para obtener las certificaciones hay que cumplir muchos requisitos y sobre todo en la calidad. Entonces, obtener estas certificaciones realmente a nosotros nos dan la seguridad de que se está obteniendo un producto de muy alta calidad. Adicionalmente a esta certificación, las autoridades de Sharjah confirmaron la fiabilidad del sistema de transporte en los Emiratos Árabes Unidos. También se siguen trabajando en tres vías adicionales. La vía número cuatro ya pasó también la primera etapa de certificación que tuvo que ver con los soportes, que son estos que ustedes ven aquí. La seguridad en los soportes, es decir, cómo están asegurados los pernos, cómo están los anclajes al suelo, cómo se está armando cada uno de estos soportes. Adicionalmente, pues, ya se ha implementado una vía de dos mil quinientos metros, es decir, dos kilómetros y medio de vía. Esta vía se la colocó en una sola puesta y es algo que marca precedentes. No ha pasado esto nunca antes y pues nosotros estamos ya marcando el camino para las futuras tecnologías de segundo nivel. El paso elevado de railes de hilos de tipo pesado se está diseñando aquí y se está implementando y tiene la capacidad de soportar hasta 60 toneladas de peso. Lo que quiere decir que en la misma vía podrían transitar un vehículo de pasajeros de hasta 25 pasajeros y un vehículo de carga de mercancías de hasta 25 toneladas. Ambos vehículos podrían transitar a la vez a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Muy bien. Además, la empresa forma parte de las empresas que la Cámara de Comercio de Bielorrusia ha registrado como empresas de confianza. Esto es algo que no se le otorga a todas las empresas. Realmente es algo que marca un precedente y que también nosotros presentamos con mucho orgullo porque también nos brinda la seguridad de estar en un lugar apoyando una tecnología que realmente está marcando una gran diferencia. También la empresa ha sido reconocida como una organización científica. Y esto es a lo que me refería cuando les comentaba que los profesionales que trabajan de mano del ingeniero Anatoly Juninsky realmente no tienen solamente una visión de su profesión, sino que también tienen un alcance científico, por lo cual es que la empresa ha alcanzado este reconocimiento. No solamente es trabajo del ingeniero Anatoly Juninsky, sino también de todos los profesionales que trabajan de la mano con él. La empresa viene desarrollando soluciones porque hay muchos problemas en cuanto a la movilidad actualmente. Entre ellos tenemos una insuficiencia para la demanda en la infraestructura, ya no da abasto a nivel mundial, ya no hay a dónde más ampliar carreteras. Y si así fuera ampliando carreteras, tampoco es la solución para los problemas de la movilidad, porque la carga vehicular sigue creciendo día a día. También hay una inseguridad. Nosotros vamos abriendo carreteras, implementando puentes en lugares que geográficamente son por donde corren ríos, por donde hay deslaves, se abren las montañas y cuando la naturaleza toma su cauce, pues lamentablemente vemos estas tristes pérdidas y que adicionalmente pues también generan muertes en las carreteras. Adicionalmente, los gobiernos tienen que hacer un desembolso bastante alto para el mantenimiento de las vías. Ustedes pueden ver aquí cómo la arena ha tapado la carretera y pues esto representa un gasto constante para el gobierno y lo mismo pasa cuando hay tormentas de nieve o en el caso nuestro, por ejemplo, aquí en nuestro país, las carreteras constantemente están llenas de baches y eso también requiere un alto, una alta inversión de parte de los gobiernos. Y el peor de los problemas que tiene la movilidad actual son los accidentes de tránsito. Realmente un millón y medio de personas muere cada año por cuestiones de accidentes de tránsito y más de un millón y más de diez millones, perdón, quedan lesionadas o discapacitadas por el mismo concepto. Entonces, vemos que los problemas de la movilidad realmente son serios, ya no hay a dónde más en las ciudades grandes, sobre todo crecer las carreteras, ya no hay a dónde más. Tenemos y necesitamos la solución que nos brinda la tecnología UST. Adicionalmente, la movilidad actual, el sistema de movilidad actual, genera afecciones colectivas, afectaciones colectivas a la salud, sobre todo. Está ya estadísticamente comprobado y científicamente comprobado que las personas que viven colindando con las carreteras de alto tráfico tienen una más alta frecuencia de infartos. También estas personas tienen problemas respiratorios, sean niños o sean adultos, y a medida que avanza la edad, pues son mucho peores. Y adicionalmente, los altos decibeles de ruido que se generan por el sistema de transporte termina dañando el sistema nervioso central y esto es una afectación realmente colectiva. Genera un estrés colectivo en la ciudadanía. El impacto al medio ambiente es otro tema del cual no hay palabras, pues las fotografías realmente a nosotros nos hablan mucho. Dañamos el ecosistema, tanto en flora y en fauna, al abrir una carretera. Adicionalmente, invadimos las vías que normalmente la fauna utilizaba para sus recorridos o sus migraciones y por esta causa también hemos ya extinto muchas especies silvestres y muchas otras están en peligro de extinción. Si bien es cierto, aquí podemos ver que el bus está esperando que las tortugas pasen, realmente no ocurre eso en las carreteras. Los vehículos pasan y atropellan a los animales y pues esto ha llevado a su extinción. La explotación del sistema de combustible que se requiere actualmente para la movilidad y los desastres naturales que han incurrido por la explotación del petróleo realmente ha ocasionado que la flora y la fauna de estos sectores donde se han dado estos derrames, pues terminen muertos. Y otro de los temas realmente preocupantes es el lanzamiento de cohetes al espacio exterior. Cada lanzamiento genera una ruptura en la capa de ozono del tamaño del país de Francia y esto realmente es un real problema en el mundo entero, pues no hay forma de solucionarlo. La única forma sería dejar de emitir gases nocivos al aire, pero esto no se da porque necesitamos la industria y necesitamos la movilidad. Entonces, el sistema de la tecnología USKY realmente nos brinda un aporte real bastante considerable en la solución de las emisiones de gases nocivos al medio ambiente. Con todo esto en mente, pues varias ciudades y sobre todo en la en en el continente europeo vienen ya desarrollando leyes para hacer cambios radicales y poder de alguna manera colaborar con el cuidado del medio ambiente. Entre estas soluciones que ellos dan tenemos las ciudades de 15 minutos que ya se está haciendo un ejercicio en Oxford y la idea es volver a una vida local que las personas no no necesiten dirigirse o trasladarse a más de 15 minutos a pie o en bicicleta y que todo lo encuentren a su alrededor en 15 minutos. Realmente es una forma de confinar si es que se quiere de alguna manera a la población a ciertos límites y que no puedan salir de ellos. Con esto lo que buscan las de los gobernantes de esta ciudad es limitar el uso de los vehículos y con esto pues reducir los gases tóxicos que semana que se emiten y también mejorar el estilo de vida de las personas. Ahora, me gustaría que ustedes me respondan a quienes de ustedes les gustaría que le confinen a un espacio de 15 minutos de movilidad desde donde usted vive, es decir, usted desde su casa tiene 15 minutos para moverse a pie o en bicicleta. A quien de ustedes les gustaría, dígame yo y a quien no le gustaría, dígame a mí no. O sea, póngame un uno si es que le gustaría y póngame un dos si es que usted no está de acuerdo en este tipo de soluciones. Entonces, les voy leyendo, por favor, muy muchas gracias. No me dice Salomón, Ana me dice que no, Alejandra me dice que no, Fernando me dice que no. Y es verdad, pues yo también estoy de acuerdo con ustedes. Por ejemplo, yo vivo a una distancia de 45 minutos de mi familia y realmente para mí que impongan una situación así sería algo dictatorial y no brinda una solución. Realmente tenemos otro tipo de soluciones como la que nos brinda la tecnología USK. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Es posible revertir todas estas desastrosas condiciones? Pues la verdad es que sí. El ingeniero Anatoly Juninsky viene trabajando en el desarrollo intelectual de la tecnología USK ya por 45 años y el desarrollo tangible de toda esta tecnología se viene dando ya desde hace ocho años. Durante este tiempo se han obtenido certificaciones, patentes. Él es un hombre con una visión y una visión muy clara de lo que él quiere lograr de su vida. Es una vida y una visión muy generosa, global y armoniosa la que él nos ofrece. Yo les invito a que ustedes puedan estudiar la biografía del ingeniero Anatoly Juninsky y se van a dar cuenta que realmente tenemos mucho que aprender de una persona con una mentalidad tan acorde a trabajar armoniosamente con el entorno que nos rodea. Él ha sido elegido como miembro de la UNESCO de parte de Vietnam y él es el jefe, productor, desarrollador de toda esta magnífica tecnología. Él nos dice, el transporte de hilos no es solo un sistema, sino es un complejo de pleno derecho que une muchos sistemas y subsistemas. El transporte debe ser la solución a los problemas y no su fuente. Por eso es que a través de esta tecnología nos brinda todas estas soluciones que estamos viendo a través de la innovación en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Muy bien, ¿y qué es la tecnología USKY? La tecnología USKY son trenes eléctricos que se mueven sobre pasos elevados, que esto quiere decir que se mueven desde 5 y hasta 15 metros de altura a lo largo de hilos railes de alta resistencia. Aquí podemos ver cómo el ingeniero Anatoly Juninsky a lo largo de este tiempo ha venido trabajando no solamente en el desarrollo intelectual y en el desarrollo tangible de la tecnología, sino también en algo que nos brinda mucha seguridad a nosotros al decidir apoyar este desarrollo tecnológico. Y esto tiene que ver con las certificaciones y las patentes. La empresa ya viene obteniendo alrededor de 200 patentes a nivel mundial y también viene adquiriendo, cumpliendo con los requisitos para la obtención de las certificaciones en sistemas de gestión de calidad, en sistemas de gestión medioambiental y en sistemas de seguridad y salud ocupacional. Todo esto a nosotros nos brinda la seguridad porque una empresa que está formada y tiene toda esta documentación, pues realmente está marcando un precedente y está brindándonos seguridad de saber que estamos en una empresa bien conformada, que avanza con pasos firmes y que nos muestra de una forma transparente todo aquello que viene alcanzando. ¿Cómo son las certificaciones? Las certificaciones que ha obtenido la empresa y que sigue obteniendo se dan a través de la empresa independiente TUB SW Standardization Certification. Es un proveedor global líder en soluciones de calidad, seguridad y sustentabilidad. Opera en más de 14 países y está especializado en pruebas, inspecciones, auditorías y certificación y también en capacitación. TUB SW está evaluado y acreditado, incluyendo las ISO 17020 y 17021. Está acreditado por varios organismos de acreditación nacionales e internacionales y su profesionalismo, ética y confiabilidad le dan independencia en evaluación de la certificación. Entonces, por ahí a veces las personas cuando escuchan que la empresa tiene ya certificaciones, piensan que ellos mismos se certifican. En realidad, esta es la empresa que viene haciendo las certificaciones, viene brindando las certificaciones y también la capacitación al personal que elabora de mano del ingeniero Anatoly Juninsky. Entonces, vamos ahora a ver qué nomás se ha desarrollado durante este tiempo. Tenemos material rodante que se ha venido desarrollando. Es mucho material rodante. Realmente estos son modelos prioritarios. Tenemos aquí soluciones para pasajeros, para transporte urbano e interurbano. Y ustedes pueden ver aquí también el sistema de transporte de alta velocidad, que este sería ya para transporte interprovincial o internacional. Tenemos también transporte para carga de mercancías. Tenemos transporte para carga al granel, carga líquida, carga de todo tipo. Realmente incluso hasta carga peligrosa podríamos llevar. Y como ustedes ven, las soluciones que el ingeniero Anatoly Juninsky ha venido desarrollando realmente cubren todas las necesidades en cuanto a movilidad. ¿Cuál es la proyección de la empresa de aquí a mediano, corto y largo plazo? Pues la empresa pretende implementar proyectos de transporte a nivel mundial, proyectos de transporte de carga de mercancías, proyectos de transporte de pasajeros y también complejos de transporte de alta velocidad. Entonces, como ustedes pueden ver, la empresa realmente tiene una visión clara y una misión clara. Y nosotros, pues, al identificarnos con esta visión y con esta misión, también hemos decidido apoyar este desarrollo tecnológico. Adicionalmente, el ingeniero Anatoly Juninsky viene trabajando ya en la formación de nuevos profesionales que van a continuar este magnífico desarrollo innovador en sistemas de movilidad. y cómo lo viene consiguiendo, pues, a través de cooperaciones con varias universidades internacionales educativas del mundo y también con institutos tecnológicos superiores. Así está invitando a los futuros especialistas en campos de la ingeniería, de la ciencia y de la investigación para que ellos ya vengan conociendo la tecnología y también empiecen a fijarse en este desarrollo tecnológico y también a aportar sus nuevas ideas innovadoras para todo lo que tiene que ver con la movilidad. Algo sumamente importante que está pasando justamente y este mes es sumamente importante, esta semana sobre todo, porque nosotros estamos ya en la transición a la etapa número 15 de desarrollo de la tecnología. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? Pues, el ingeniero Anatoly Yuninski hizo una proyección allá en el 2014 en la cual colocó el desarrollo de su tecnología en 15 etapas. Ahorita estamos en la etapa número 14 y estamos por pasar a la etapa número 15 que prácticamente es la etapa final de desarrollo de este magnífico proyecto innovador. Todo esto a nosotros nos llena, pues, de muchas emociones porque realmente estamos entrando a la recta final de este desarrollo y hemos sido parte de la historia de toda esta transformación en la infraestructura de transporte. Es para nosotros realmente un orgullo formar parte de un proyecto de esta magnitud. El ingeniero Anatoly Yuninski nos dice que una vez que ha sido confirmada la eficiencia de la tecnología USD en Bielorrusia, ahora estamos comenzando su aplicación comercial en una de las regiones más ricas y que está lista para ser transformada. ¿A qué región se refiere el ingeniero Anatoly Yuninski? Al Oriente Medio. Con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, estamos creando un centro mundial de desarrollo y promoción de nuestra innovadora tecnología USKY, el centro de demostración y pruebas que se encuentra en la ciudad de Sharjah. Y realmente, como vimos, todo esto ha rendido sus frutos. Realmente ya hay proyectos y contratos que se están firmando y muchas negociaciones que se están dando gracias a que muchas delegaciones gubernamentales, empresariales, periodísticas y público en general han podido llegar a los de ecoparques tecnológicos y han podido probar la tecnología de transporte USKY. Entonces, con esto en mente, yo les quiero presentar ahora las páginas oficiales de la empresa para que ustedes no solamente se queden con la información que nosotros les entregamos, sino que también ustedes hagan su respectiva investigación. Una vez yo estuve de su lado, yo estuve en eso de que, ¡ay, mira, esto se ve fantástico! Es algo futurista. Realmente sí es algo futurista, pero ya está en nuestro presente y cada uno de nosotros debemos realizar nuestra propia tarea, ¿verdad? Entonces, para esto, yo les invito a que ustedes visiten las páginas oficiales de la tecnología, las páginas oficiales del ingeniero Anatoly Juninsky, en donde van a encontrar su vida, las obras, los desarrollos que él ha alcanzado, los diplomas que ha recibido, las películas que se han hecho en honor a él, a su vida, a su trayectoria, y lo van a encontrar en yuninsky.engineer. También van a encontrar todo aquello que les acabo de mostrar y mucha información más profunda acerca del sistema de transporte de la tecnología USKY en la página ust.inc. Y esta otra página es un proyecto un poco más ambicioso del ingeniero Anatoly Juninsky, que es yuninsky.space, en donde la meta es llevar la industria al espacio exterior. De esta manera, pues, lograríamos limpiar realmente el ecosistema de la contaminación alta que viene generándose desde el último siglo prácticamente. Muy bien, Fernando me dice, ya quisiera que llegara pronto a Perú para poder disfrutar de esta genialidad que no tiene límite en el futuro. Muy bien, muchas gracias, Fernando. En realidad, ese es un sueño que yo creo que cada vez que alguien conoce y se interioriza con este proyecto, pues, realmente es un sueño que cada uno de nosotros tenemos y esperamos ya muy pronto poderlo ver en cada uno de nuestras ciudades y de nuestros países. Ahora les invito a que ustedes se unan a nuestras comunidades en las redes sociales. Ustedes nos van a encontrar en Telegram. Estamos en una página que tiene no mucho tiempo. Esta es una página latina justamente para personas de habla hispana. Aquí presentamos información acerca del proyecto, noticias, tenemos información acerca de eventos internacionales que se van generando al paso del tiempo. Ustedes pueden escanear este código QR y les va a redireccionar al chat oficial en Telegram. Tenemos también nuestra comunidad en Instagram y yo les invito igualmente a que se unan a nuestra comunidad en Instagram. Aquí vamos haciendo aportes no solamente acerca de la tecnología, sino también de crecimiento personal. Cada sábado se hacen lives y eso es algo sumamente importante y estamos buscando también cambiar la mentalidad de las personas en cuanto a la forma en que vemos la libertad financiera. Ustedes pueden escanear este código QR. Les va a redireccionar a nuestra comunidad en Instagram. Están todos bienvenidos, así que súmense o nos pueden buscar también como swc.es en Instagram. También tenemos nuestra página en YouTube y es una página en donde van a encontrar información vasta para que se sumerjan y analicen y estudien todo acerca del proyecto. Van a encontrar presentaciones de la tecnología como esta. Van a encontrar noticias con nuestra socia y colega de Colombia, Manuela. Van a encontrar entrevistas al ingeniero Anatoly Yuninski. Van a encontrar los avances o los resúmenes de cada año de lo que se ha venido logrando. Hay mucha información en el canal de YouTube. Yo les invito a que ustedes puedan suscribirse en la página de YouTube, darle un clic a la campanita y también estar pues al día con todas las noticias que se vienen generando. Ahora pues yo les invito a que ustedes tomen la oportunidad de una transformación mundial en los sistemas de movilidad, es decir, en los sistemas de transporte y que se sumen a la tecnología que ya está transformando el mundo, que se sumen a la innovación de la movilidad y que ustedes puedan pues ser parte de esta transformación. Muy bien. La próxima entrega de, con esto ya voy terminando, la próxima entrega de información de tecnología. Solamente hablando de tecnología, será el próximo 22 de mayo de 2023, así que están todos cordialmente invitados. Inviten también a las personas que están buscando un lugar que sea revolucionario y que esté haciendo una transformación positiva a nivel mundial y a nivel personal. De mi parte, les agradezco mucho. Ahora sí, me gustaría que si hay preguntas, pues con mucho gusto puedan escribirme en el chat o tal vez abrir el micrófono. Y si no hay preguntas, pues me gustaría dejarles con el video resumen del cambio a la décimo quinta etapa. Muy bien, voy a revisar el chat entonces. Me dice Alberto, saludos desde Honduras. Un gusto, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Dice, tengo una pregunta de un potencial socio. ¿En qué parte aparecen las acciones que tiene la empresa GTI que se han emitido por un posible emis inversor? Muy bien. En esta ocasión, estamos hablando netamente de la tecnología, pero en nuestros back office de Skyward Community, ahí vamos a encontrar en la parte de inversiones, si es que ya está registrado en la parte de para los socios y en instrumentos. Allí se encuentra esta información, por favor, Alberto. Muy bien. Dice Elmer, fuerte abrazo desde Colombia. Muchas gracias, Elmer, por la compañía. Un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador también. María nos dice, saludos. Fernando dice, ¿será posible que pueda compartir este video de Zoom? Claro que sí, Fernando, con mucho gusto. El día de mañana ya estaría el YouTube. Están todos estos Zoom en la página de nuestra, en nuestros back office, en la parte que dice para los socios e instrumentos. Allí encontramos cada uno de estos webinars. Entonces, si es que no hay preguntas, pues yo les agradezco mucho. Voy a dejarles con este video que es sumamente importante en cuanto a todo lo que se está dando con el avance de la tecnología y nos dice mucho en un corto resumen acerca de cómo ha venido desarrollándose y la historia que ha tenido al paso del tiempo la empresa. Así que les invito a que lo puedan ver. Permítanme que ya les estoy colocando. Denme un segundito. Sí. Ok. Ya les comparto en este momentito, por favor. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comentaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques en EBT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió en ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016, en la vía ligera de EBT, se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EBT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EBT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza. Comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas USCAI en los Emiratos Árares Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, UST Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga y no hay duda de que en un año de un enfoque de gestión competente. Hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de enclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de UST, los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de UST al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steel Technologies Incorporate. Muy bien, les agradezco mucho. A ver, me dice Carlos, ¿dónde encuentro más información sobre la inversión? Carlos, por favor, diríjase al asesor que es la persona que le invitó a esta presentación. Con mucho gusto le va a poder guiar en todos los procesos. De mi parte, yo les agradezco mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les esperamos todos los días. Estamos haciendo entregas de información. Así que les agradezco mucho por su compañía y por prestarme la atención. Gracias también por las preguntas a las personas que le hicieron. Nos vemos la próxima semana. Muchas, muchas gracias. Bueno, de aquí en 15 días con la presentación de tecnología, pero constantemente estamos haciendo presentaciones para brindar información acerca del proyecto y los beneficios que nos brinda. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones.